Bienvenidos, bienvenidas. Observemos el siguiente modelo. Encontrar el volumen del sólido determinado por una base circular de radio igual a raíz de 5 y altura cuadrada. Plantearlo. Entonces tenemos lo siguiente. Base circular de radio raíz de 5. Entonces el círculo raíz de 5, raíz de 5 negativo en las X, raíz de 5, raíz de 5 negativo en las Y, eje X, eje Y y este ¿quién es? El cero cero, el origen. ¿Qué me dieron? Raíz de 5, radio. Entonces, de esta forma, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Circunferencia con centro en el origen y radio raíz de 5. Eso fue lo que me dieron. Si este radio al cuadrado, si este radio lo elevamos al cuadrado, me quedaría, se me va este 2 con esta raíz, R al cuadrado es 5. ¿Sí? Observemos el paso 3. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y R al cuadrado es 5. ¿Cierto? Dejémoslo ahí. Me dicen, altura cuadrada. Ah, altura cuadrada. Si vamos a tomar el diferencial paralelo a Y, es porque es perpendicular a X. Entonces, esas secciones son cuadradas. Supongamos que este es un cuadrado. Entonces, hacemos el barrido de izquierda a derecha. Todos son cuadraditos. ¿Sí? Y esos cuadrados, ¿de qué dependen? De la curva. ¿Sí? Entonces, este diferencial me representa un cuadrado. La sección transversal es la altura y es perpendicular al eje X. Donde el grueso es el cuadrado, aquí lo tenemos, el diferencial de X. ¿Por qué de X? Porque lo estamos tomando paralelo a Y, es decir, perpendicular a X. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Son cuadrados. Entonces, digamos que este es un cuadrado. Lado y lado son iguales los lados. Digamos que es un cuadrado. ¿Cierto? Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. ¿Sí? Lado al cuadrado. Pero, pero, ¿cuál es la distancia que hay del diferencial, la parte más alta del diferencial, al eje? Y. De la parte más baja del diferencial, al eje. Y. Entonces, ¿cuál es esta distancia que tenemos acá? Dos. Y. ¿Sí? ¿Y quién es ese dos Y? El lado del cuadrado. ¿Cierto? Dos Y es el lado del cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto sería, dos Y al cuadrado. El área de ese cuadrado va a ser igual a cuatro Y al cuadrado. Entonces, decimos, el volumen, la integral de A hasta B del área en función de X por el diferencial de X. recordemos que este integrando está en términos de X porque el diferencial es paralelo a Y, es decir, perpendicular a X. ¿Sí? El cuadrado es el que sale del tablero, o sea, la altura. ¿Sí? Esta área está en función de Y y la necesito en términos de X. nos vamos para la curva. ¿Y la curva qué me dice? Vean acá. Yo tengo ese radio, lo que construimos, el paso uno, dos, y ahora en el tres decimos, X al cuadrado más Y al cuadrado. Sí. Igual al radio, al cuadrado. Cinco. Despejamos Y. Cinco. Transponemos la X, quedaría negativa. Entonces, sacamos radio de cuadrado en ambos lados, me quedaría así. Ojo, si parto de esta condición, me está diciendo que me está mostrando la circunferencia completa. Como está completa, entonces por eso le tengo más o menos. ¿Qué es muy diferente? Si me la dan así, Y es igual raíz de esto. ¿Qué me dice? Tome la parte positiva de la circunferencia. O, si me la dan así, tome la parte negativa de la circunferencia. ¿Cierto? Aquí me la están dando completa. Entonces, la tomo completa para el más y para el menos. Fundamental ese concepto. Observar cómo me dan la ecuación original para saber qué tengo en cuenta en el análisis. muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a decir de que el área del cuadrado va a ser igual cuatro veces por Y cuadrado. pero, ¿quién es Y cuadrado? Véalo aquí. Cinco menos X al cuadrado. ¿Sí? Pues ya podemos decir todo está en términos de X de que el volumen es igual la integral. El área cuatro que multiplica cinco menos X cuadrado diferencial de X que observamos en los límites. ¿Sí? Primero, vámonos a la gráfica. Se comportan el movimiento en X desde menos raíz de cinco hasta raíz de cinco. Ah, ya. Entonces tengo menos raíz de cinco a cero y de cero a cinco. Ah, podemos observar una simetría. Entonces, podemos decir de que lo podemos analizar desde menos raíz de cinco hasta raíz de cinco. Asterisco. ¿Quién es asterisco? El integrando. Vámonos acá. O también lo podemos decir desde haciendo el barrido desde cero hasta raíz de cinco de asterisco de esta misma función el integrando pero multiplicado por dos por la simetría. que ese es el que vamos a utilizar aquí. ¿Por qué es más cómodo utilizar la simetría? Porque nos ahorramos el trabajo de un límite. El límite de abajo que es cero. ¿Sí? Mientras que si la trabajamos por este lado tenemos que reemplazar con menos raíz de cinco y este con raíz de cinco. Entonces, aquí nos ahorramos parte del proceso. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!